La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo y el Taller Manos Creativas anuncia cursos gratis. En confección de cartucheras, monederos, morrales y carteras, curso 100% práctico. Aprende e inicia tu propio negocio. Inicio de clases lunes 1 de abril, horario de 3 a 6 de la tarde. Informes en la Oficina de Bienestar Social de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.